Raúl, te juro que en cuanto me guste a alguien tú vas a ser el primero a saber Porque se ve que tienes un chingo de ganas No un chingo, pero sí tengo ganas Mira, Sofía, yo sé que es muy difícil darte cuenta que Una persona no es quien tú crees ¿Nunca te han dicho que eres buena para animar gente? Lo que necesites, no importa la hora, no importa el momento, llámame, ¿vale? Qué bueno que estás aquí El único sentimiento real que tenía es que estar contigo Y nunca tienes tiempo ¿Tiempo para qué? Tiempo para mí No sé, por un momento pensé que habías venido por mí Que me hubiera gustado mucho Y ser como tú Me haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Yo quiero ser como tú Ese nudo en mi garganta Se cura cuando te levantas ¿Cómo te sientes? Hola, guapa Solo quiero que sepas que cuando pienses en eso aquí estoy Como tú Que haces brillar las estrellas ¡Gracias! ¡Gracias!